15 minutos pasaron del mediodía y en este espacio te contamos siempre los especiales de Noti Radio FB y hoy tiene que ver con la reciente disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP y la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero ARCA, que introducen cambios relevantes para los contribuyentes. A partir de este reemplazo institucional se ha generado incertidumbre sobre los procedimientos de control y declaración de compras, especialmente en relación con el monto máximo permitido para transacciones sin el control del nuevo ente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ARCA podría actualizar estos valores de referencia para el año 2025, buscando adecuarlos a la inflación acumulada, la cual alcanzó un 101,6% según el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos hasta septiembre. ¿Cuáles son los montos límite para compras sin declaración a la ARCA? Los montos límite que terminan cuando es necesario declarar una compra se mantienen sin cambios por el momento. Para las compras realizadas en transacciones con tarjetas de crédito, débito u otros medios de pago digitalizados, el umbral es de 344.488 pesos para consumidores finales. Este límite implica que si el monto de una transacción supera esta cifra, el organismo fiscal estaría facultando para solicitar datos adicionales del comprador. En las transacciones abonadas en efectivo, el límite es menor, situándose en 172.244 pesos. Esta diferencia se rige de acuerdo con las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que establece parámetros diferenciados en función del medio de pago utilizado. ¿Qué datos personales son requeridos por ARCA en las transacciones? En caso de superar los montos límite, la normativa vigente permite a la ARCA solicitar ciertos datos personales del consumidor, bajo las regulaciones previamente administradas por la AFIP. Estos datos requeridos para formalizar la transacción y cumplir con las obligaciones tributarias incluyen apellido y nombres completos del comprador, domicilio actualizado, número de documento, DNI, LE, LC, pasaporte o CI y si corresponde el Código Único de Identificación Tributaria, CUIT, Código Único de Identificación Laboral, CUIL o el Código de Identificación, CBI. La recolección de estos datos tiene como objetivo el control de operaciones comerciales y la prevención de evasión fiscal en compras de gran valor. El ajuste de estos valores busca garantizar que el poder de compra reflejado en las transacciones esté alineado con la capacidad adquisitiva actual de los ciudadanos, evitando que compras de bajo valor nominal en términos reales sean sometidas a una declaración fiscal. Actualmente toda la normativa vigente y las reglamentaciones sobre los requisitos de compra y declaración permanecen accesibles en el portal de la AFIP. La página web www.afip.gov.ar aún contiene la información oficial sobre las regulaciones tributarias, lo que facilita el acceso de los contribuyentes a los datos actualizados hasta la efectiva transferencia de las funciones a la ARCA. Este recurso seguirá siendo útil hasta que la ARCA configure su propio sistema de información pública, el cual incluirá modificaciones a la normativa, los nuevos límites de compra y otras disposiciones que puedan implementarse en el corto plazo. La creación de la ARCA no solo afecta a los procedimientos de declaración de compras, sino que también abre un periodo de ajustes para los contribuyentes, quienes deberán estar atentos a los futuros negocios del nuevo organismo. Se recomienda a los compradores y a quienes realicen operaciones comerciales de alto valor estar al tanto de las posibles modificaciones de los umbrales para evitar inconvenientes tributarios. Asimismo, las empresas que realizan ventas a consumidores finales deberán actualizar sus sistemas y procedimientos para cumplir con las nuevas normativas de control que la ARCA determine en el futuro. Así que a estar atentos porque para el próximo año 2025 hay un monto entonces que no debe superar los 344.488 pesos como consumidores finales. Hacemos una breve pausa. Espero que te haya sido útil este informe que te dimos aquí en Noti Radio FD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!